Yo siempre obre sincero amor Cuando prueba su siervo al hacerle mejor Dad gracias durante la dificultad En su brazo sanas dará Regocijate en él Es justo y verdad Mi camino conoce Soy su propiedad Hazme probará Me limpiará Ahora igual saldré Cuando no veo el sendero allá Solo miro a Cristo Y me bastará Me inclino a él Y a su voluntad Me calma Y no hay ansiedad Regocijate en él Es justo y verdad Mi camino conoce Soy su propiedad Más me probará Me limpiará Ahora igual saldré Pruebas Pruebas ya sé De lo alto vendrán Como ama a sus hijos Nos renovarán Confío en él Él siempre sabe Siempre sabe mejor Si sufro Tendré más valor En su vida Y en su vida Se la acción En su vida En su vida Y en su vida Más mehang Lo que es Y en su vida Ahora igual saldré, más me probarán, me limpiarán, ahora igual saldré. Gracias por ver el video.